Luego de que este pasado 22 de enero del presente año, elementos de la Agencia Estatal de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en Ciudad Juárez, Chihuahua contra Timoteo Gallardo Santiago, alias El Abuelo, señalado por las autoridades como líder regional del Cártel del Noreste en los estados de Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, El día de ayer a través de las redes sociales, el Cártel del Noreste anunció su presencia en el municipio Betagrande en el estado de Zacatecas. La presencia del Cártel del Noreste en la entidad no es ninguna sorpresa ya que Ismael Camberos Hernández, secretario de Seguridad de Zacatecas desde 2017 a 2020, reconoció que en la entidad operaban el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de los talibanes, una célula derivada de los Zetas y asentada en San Luis Potosí. El funcionario fue sustituido cuatro meses después de que comenzó el aumento de asesinatos en septiembre de 2020. De forma extraoficial medios locales han reportado una alianza entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Noreste. El video del Cártel del Noreste surge en medio de la ola de violencia que se vive en el estado de Zacatecas, cuyos habitantes sufren los enfrentamientos de los grupos armados y ejecutados que se encuentran diariamente y pese a que el gobernador del estado David Monreal dice que la estrategia en seguridad implementada desde el gobierno de la república está funcionando, que los hechos delictivos empiezan a reducirse y que la efectividad de miles de elementos de la Guardia Nacional, los helicópteros artillados y los esfuerzos gubernamentales están dando resultados, todos esos dichos son puestos en duda cuando en los hechos aparecen cadáveres colgados de puentes, restos humanos abandonados en bolsas de plástico, asesinan a decenas de policías municipales, viales y estatales, y cuando la violencia se vuelve repetitiva casi de manera rutinaria. La revista Proceso accedió recientemente a un informe de inteligencia federal en donde se señala, entre otras cosas, a Zacatecas como un narcoestado. Los cárteles de Jalisco y Sinaloa se disputan palmo a palmo el territorio zacatecano, comprando a las autoridades, ejecutando a sus rivales y hundiendo en el terror a la población. Y peor, se prevé un inminente incremento de la violencia, señaló Proceso citando el informe federal.